Bienvenidos a Horizonte Latinoamericano. Saludamos cordialmente a nuestro público de los países miembros del INSEE. ¿Cómo estás, mamá? Muy bien, Gaby, muchas gracias. Los invitamos a que nos acompañen con lo más importante de la educación, la ciencia y la cultura de Latinoamérica. En embarazos de alto riesgo, lo más prudente es extremar precauciones. Y para ello, un grupo de científicos mexicanos desarrolló un dispositivo que podría ser de gran utilidad en estos casos. En México, el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI, integrante del Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACYT, está desarrollando un equipo médico para el monitoreo fetal remoto en mujeres de embarazo de alto riesgo. El dispositivo desarrollado por el CIDESI en su laboratorio de diseño y fabricación de equipos médicos será capaz de monitorear de forma remota y automática la frecuencia cardíaca y el movimiento del bebé, así como el movimiento cérvico-uterino y otros datos requeridos por el médico especialista. Esta información se enviará cada 30 minutos con su posesión geográfica de la paciente vía GPS a una central de monitoreo obstétrico, donde los médicos podrán elaborar un diagnóstico ambulatorio a distancia que permita que unidades móviles médicas actúen de inmediato para el traslado oportuno de la paciente en caso necesario. La frecuencia de la muerte fetal durante el embarazo es de las más altas en los países en desarrollo. La formación docente es un factor determinante para la calidad de la educación. De este tema tratará nuestra entrevista del día de hoy. Los invitamos a verla. ¿Qué tal, cómo están? Estamos con el doctor Alejandro Acuña Limón, Coordinador General Académico del ILSE. Doctor, ¿nos podría decir cuál es el propósito de la Escuela Superior de Altos Estudios, la ESAE del ILSE? La ESAE surge a partir de una evolución de los programas de posgrado del ILSE, que desde 1980 han dado en toda Latinoamérica la oportunidad a los maestros de hacer su maestría en comunicación y tecnologías educativas. Para ello tenemos un grupo de profesores de lo más granado en Latinoamérica, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, que nos permiten llevar estas potencialidades que tiene la tecnología a prácticamente todos los rincones de Latinoamérica y tener ahí puestos los posgrados. Doctor, y a ese respecto, ¿qué tan determinante es la formación docente que brinda la ESAE para la calidad educativa? Mira, como todos sabemos, la profesión docente en toda Latinoamérica ha tenido muchos altibajos. Y esto se debe sobre todo a la formación, a la capacitación y al seguimiento que le hacemos a los maestros. Muchos de ellos tienen la vocación, pero no tienen la oportunidad de adquirir estas herramientas que hoy en día son muy importantes para el desarrollo de su profesión. Ya hemos visto en muchas áreas cómo la educación a distancia ha hecho mejorar muchas instancias de capacitación, de formación profesional, etc. Pero ahora nosotros trabajamos con un modelo de aula remota, apoyado por la tecnología, donde el maestro tiene un poco de más elementos que solo la computadora y la parte interactiva. También a través del sistema DUSAD, que se transmite a toda Latinoamérica, nosotros podemos lograr que llegue a cada rincón en Latinoamérica la señal y que permita esto, junto con la computadora, tenemos un campus virtual donde se puede desarrollar las habilidades de los maestros. Doctor, y a grandes rasgos, ¿nos podría explicar de qué consta el plan de estudios de la SAE? Mira, el plan de estudios es muy novedoso porque trabaja por módulos. En estos módulos vas al inicio a tomar habilidades de uso de tecnología, de pensamiento crítico, de desarrollo de trabajo colaborativo, etc., para poder después continuar con un módulo muy robusto de investigación. Después, ya que terminan este módulo, pueden optar por la maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas, por la maestría en Valores para la Educación, o por la maestría en Administración Educativa. Y finalmente, justamente porque nos lo han pedido nuestros egresados, porque ya la trayectoria de ELICE es muy reconocida en toda Latinoamérica, hemos desarrollado el proyecto del doctorado. Es el doctorado en Innovación y Gestión Educativa, que próximamente anunciaremos y que seguramente va a dar un resultado muy provechoso para todos aquellos maestros que requieran de estas herramientas en toda Latinoamérica. Doctor, muchas gracias por haber venido a platicarnos más acerca de la SAE. Gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. O bien, escríbanos un correo electrónico a horizontelatinamericano.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Gracias!